de la Corte Suprema de Justicia. Dejaran libertad a alias Jesús Santrich, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su liberación inmediata desde ayer. Se estaba esperando que dejaran libertad a Santrich, pero solamente hasta hoy, a la una de la tarde, salió del búnker de la Fiscalía. ¡Santrich! ¡Santrich! ¡El pueblo sigue aquí! Jesús Santrich fue llevado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, hacia la sede del partido FARC, donde sus simpatizantes lo estaban esperando. Santrich aseguró que está dispuesto a demostrar que todas las pruebas en su contra son un montaje. Mis abogados están ahí para dar respuesta a todos los requerimientos de cualquier corte nacional y estoy en plena disposición de atender a ello para desmontar todas las mentiras que incluyen también en la interpretación de ese video que menciono. El exguerrillero dijo también que no va a salir del país y que ocupará su puesto en el Congreso de la República. Tengo médicos, compañeros, guerrilleros suficientes para atender mis dificultades médicas. Él dice que llegará al Congreso a luchar por el proceso de paz.